Yel se fue, después de la desconfianza y la inseguridad jurídica, se fue de Chile. Infobae.com, 1 de abril. Yel se va de Chile. La petrolera anglo-holandesa Yel vendió sus actividades de refinado y distribución al grupo local Quiñenco. La operación se cerró en 614 millones de dólares. Qué raro que la Yel se vaya de Chile. Digo, porque en 2009, Aranguren, el presidente de la Yel Argentina, le tenía más fe a Chile que a nosotros. ¿Sobre por qué no se invierte? Para mí es un tema de estructura mental. La incapacidad de argentinos de tener reglas de juego claras y políticas de Estado. En ese aspecto tenemos que aprender de países limítrofes, aunque no cueste. Y Brasil, Chile, Chile. Y eso no es nada. Esta declaración Aranguren la hacía en medio de la operación mediática. Llename el tanque de inseguridad jurídica. Una inseguridad jurídica lo dijo el enviado de Barack Obama a Buenos Aires, Arturo Valenzuela. Valenzuela vino a la Argentina y con una reunión con periodistas ayer, preocupación por la inseguridad jurídica. Dijo que la inseguridad jurídica que hay en este país es tremenda y que por eso se hace imposible invertir en Argentina. Lo que entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino tiene que ver con la seguridad jurídica. Bueno, por lo visto la desconfianza pasó de largo. Y eso que me había asustado. Yo pensaba que tenía que cruzar la cordillera para cargar nafta. Sobre por qué no se invierte. Para mí es un tema de estructura mental. En ese aspecto tenemos que aprender de países limítrofes, aunque no cueste. Y Brasil, Chile, y Chile. Un poquito duro la confianza en Chile, ¿eh? ¡No! Y él se va de Chile. ¡Durísimo!